...que comenzaron el mes pasado. El Ministerio de Cultura señaló que cerró la atracción turística más famosa del país, así como el Camino Inca que conduce al sitio para proteger la seguridad de los turistas y la población en general. Más de 400 visitantes a Machu Picchu y la mayoría turistas fueron evacuadas el fin de semana.